¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos al capitano número 3 de Spider-Man. Así que comencemos. ¡Vean! ¡Tengo un nuevo traje! ¡Es maravilloso! ¡Vamos a ver sus superpoderes! El traje es una combinación de los colores corinto, celeste y por último el color negro. ¡Es maravilloso! ¡Sigamos amigos! ¡Cuidado con estos obstáculos! ¡Podemos perder este nivel! ¡Sigamos! ¡Vean! Este traje contiene la telaraña más larga para balancearnos en edificios más largos chicos, que se encuentran a mayor distancia. ¡Sigamos! ¡Vean! ¡He entrado como en un edificio! ¡Genial! ¡Esta jugada ha sido maravillosa! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Esta nada nos complicará! ¡Pero será algo difícil! ¡Oh no! ¡He chocado con un obstáculo chicos! ¡Misión completada! ¡Vean! ¡Esta será una misión nocturna! ¡Tenemos un mensaje! ¡Buenas noches! ¡Duende Gris! ¡Derrota al Duende Gris chicos! ¡Tenemos un villano por derrotar! ¡Al Duende Gris! ¡Esta será una batalla maravillosa! ¡Cuidado chicos! ¡Todos queremos ver la pelea! ¡El Duende Gris! ¡Siguramente será maravillosa! ¡Vean! ¡El Duende Gris se encuentra volando! ¡En los aires! ¡Es muy poderoso! ¡Cuidado! ¡Esa es Duende!